Buenas chatis y chatos, esto es el Total Miner, un juego super extraño del estilo minecraft. Es una actualización que me ha costado pues un ratito en bajármela. Y bueno, ahí se ve que hay varios packs de texturas. El control es un poco extraño, tengo que acostumbrarme más, me imagino. Y esto... Vale, está en inglés. Que sepa inglés, pero tendrá genial. Parece que se pueda escribir algo. He puesto supervivencia. Estoy pendiente de tantas cosas. He puesto supervivencia. A ver, mira, la lava. A ver, me imagino que aún estará en desarrollo. ¿Esto qué es? Obsidiana. Vale. Bueno, que tenemos muy poco espacio. Si veo de inventario... 8, 9, 10, 20... 30... Me parece que hay poco. Poco espacio en inventario. Esto... Yo lo voy a dejar aquí. Gold pieces. Esto es oro. De obsidiana. Me parece que también estaría genial dejarla por si acaso nos matamos. Vale. Vamos a investigar. Es extrañísimo este juego, pero con ganas creo yo. Uy, aquí hay otra casa. Y no podemos pasar. Anda, que bien. Pues mira, que bien. Está mal construida. ¿O qué? Está mal construida. Bueno, es una cosa... Me imagino que como tipo de herramientas, ¿no? Un cuartito de herramientas. Bueno, esto parece un poblado. Hay unas cuantas casas. No estoy recogiendo nada. A lo mejor hago mal. Vale, sí. No podemos subir. Aquí. Ahí parecía un cofres. Bueno, cofres. Este está vacío. También. Y también. Bueno. Los adornos no están mal. Supervivencia lo he puesto, lo que no sé. ¿Qué me deparará? Vale, librería. Va muy rápido. Va muy, muy rápido. Se ha girado demasiado rápido, quizás. Vale, aquí están las camas. 4 horas, 8 horas. Sunrise. Not as weak. No sé. Lástima que está en inglés. Vale. Vamos a ver... He dejado la puerta abierta así. A ver si se me va a colar alguien. Que es extrañísimo que esté ya... Todo esto son casas. Está ya construido. Todo. Pero bueno, no está mal. Las construcciones que hay no están mal. Aquí hay otra casa. No sé qué habrá. Me imagino que este juego lo podré subir. Me imagino. Ya me han quitado varios. Me da mucha rabia. Aquí no hay nada. Aquí sí. Ah. Ah, vale. Aquí hemos metido esto. Vale. Aquí hemos estado. Muy bien. Cerramos la puerta. Yo cogería esto. Que al árbol no le va a servir de nada, ¿verdad? Al árbol no le va a servir de nada. El mapa dos dimensiones que tenemos me he dado cuenta, pero no lo he comentado. Vale. No sé qué. Y no sé cuántos. Uf. Qué feos que somos, ¿no? Uf. Damos un poco de miedo. Ah, mira. Podemos coger chica. Uf. Original. Por favor. Chica y chico. Princesa. Bueno. Jamaicano. Pirata. Ninja. Madre mía. Bueno. Y aquí se me está haciendo de noche. Mirad. Eh. Qué... Qué cantidad de casas. Hay un barco allí. Uf. Aquí igual se podría hacer alguna serie, eh. No sé yo, eh. Y esto. Es un marinero. Es que me he quedado callado porque estoy alucinando. Un caballo. No fastidies. No, parece que sea una llama. Oh, es que me caigo. No puedo subir ahora. Vale, muy bien. Aquí moriremos. Aquí moriremos. Vale. Un pato. No, no estoy. Así. Bueno. Está bugueado o qué. o tenemos que matarlo solamente con un con una espada por eso no nos deja que extraño vale aquí tenemos vale, será mejor que me vaya uy, que me está atacando esto madre mía vale, no veo nada no veo nada, vámonos, vámonos uff uff, uff, uff uff por favor, que susto me he llevado madre mía madre mía vale lo tenemos ahí en la puerta yo de aquí no salgo chatis y chatos me parece que arriba hay una cama voy a la camita uff uff uff, uff, yo que sé dormir no sé cuánto no puedo dormir ¿por qué? ah, ya está, ya se ha hecho de día vale y cómo puedo hacer cosas uff, esto para entenderlo que venga aquí me lo expliquen que venga aquí me lo expliquen cómo funciona esto esto puedo tirarme aquí años vale, ya sabemos que por la noche mejor no salgamos ahí va y está aquí ¿qué hace? vale, a ver yo necesito armas pero no sé cómo se hacen ni cómo funciona esto pero bueno como curioso está, ¿no? está curioso madre mía igual tenemos varios packs de texturas vale vaya tela estoy nervioso porque me da un poco de respeto el fuego uff qué careto por favor nos encontramos alguien así por la calle y salimos corriendo aquí otros y están quietos están no sé no entiendo cosa más extraña aquí va a hacer ahí una casa pues no alargaré mucho más me parece que lo dejaré por aquí ya no alargaré mucho más esto vale vale no hay nada aquí hombre el juego extraño es un rato es extraño con ganas ya no sé dónde está la casa de la obsidiana pero es igual es que no sé cómo funciona encima las cosas están en inglés me gustaría saber qué hay en el barco pero podemos morir en el intento a ver para sprintar madre mía no lo entiendo este juego no lo entiendo pero bueno es que esto antes no estaba así el juego antes no había apenas nada solamente era de construcción y bueno y los enemigos te salían ahí a saco y no puedes hacer gran cosa y no sé qué pero esta actualización no está mal ya digo que ha costado un montón de bajármela ahí está el barco vámonos si parece esto un pack de texturas de los que hay nuevo ahora en otros juegos ya sabéis cuál va muy rápido eso sí me gusta porque avanza muy rápido anda si tenemos aquí varios para mover esto a ver hay que me caigo por favor no puedo subir no puedo subir chatos madre mía no puedo subir esto que es una oveja madre mía vale menos mal que hemos conseguido subirnos vale para colocar una pieza madre mía me he vuelto loco aquí no hay nada aquí no hay nada y esto esto es del el RB y el LT y nos aparece esas dos cosas es que no una cosa muy extraña de verdad que sí una cosa bastante extrañísima es esto y no sé si habrá algo arriba esto lo quiero dejar ya no sé si hay algo arriba puede ser si fuera si fuera Minecraft ya lo verás ya habría salido arriba hace rato madre mía como va esto a ver que difícil por favor esto que hayan dos cosas así no me lo complica ahí va por aquí hemos pasado vale ponemos esto aquí vale perdón que me quedo así sin voz vale hoy estoy un poquito afónico aquí no hay nada a ver otra vez me caigo madre mía vale lo vamos rompiendo ya bueno uy libro del marinero o cuaderno o cuaderno de bitácora ahí va que he hecho bueno yo no entiendo que dice una puerta aquí tontamente lo más extraña que puedas encontrar aquí no podemos sentar o qué bueno yo creo que este juego si aprendemos cómo funciona puede llegar a ser bastante divertido creo hay dos puertas inútiles ese sonido donde vas aquí me ha mordido aquí me ha mordido no puedo tengo que poder ay por favor eso hace la noche y me van a me van a pillar vivo por favor vamos madre mía no puedo subir esto es un bug aquí aquí se me ha bugueado cuando el dragón se cansa de una cosa lo termina a saco bueno esto no se cae vale me caí otra vez madre mía hay un pollo y lo que me han mordido antes cuando miro allí arriba no sé qué era el juego extraño es bastante extraño estoy callado porque estoy concentrado en lo que me voy a encontrar escucho un ruido que no me gusta y un montón de cosas que no sé lo que es romperé esto y me acercaré venga va vale no sé lo que es ¿qué es esto? wisdom vale muy bien gold pieces pieza de oro bueno chates y chatos hasta aquí voy a dejar me parece a mí el gameplay porque no entiendo nada parece interesante los pueblos y todo pero no entiendo nada de nada vale pensaba que vamos a encontrar alguna cosa buena vale el mapa es súper extraño es un palitroque del personaje ¿no? este ya está uff que es esto este nos mata pero si no nos toca no nos está haciendo nada y nos está dando aquí hay otro lobo de estos un hombre lobo de estos raros madre mía mejor será que lo juegue en creativo a ver si le pillo el truco vale ya nos hemos muerto ¿no? sí pues nada y aparecemos otra vez aquí vale anda voy a ver a ver que había ahí arriba vale pues nada pues chates y chatos con estas vistas de del fondo me despido hasta aquí hasta el próximo gameplay chao chao